¡Era! ¿Pikachu? ¿Por qué son ustedes tan grandes? ¡Ah! ¿Tú estás? ¿Realmente eres tú, Ash? ¿Qué? ¿Por qué me miran como si tuviera dos cabezas o algo? No, solo hay una, pero mira. ¡¿Qué?! ¡Soy un Pikachu! ¿Cómo? ¿Cómo es que? ¡Yo quise! ¡Ah! ¡Yo no! ¡Yo no! Se supone que esto...